Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. En esta ocasión vamos con la clave número 2 que debes tomar en cuenta para lo que es la clase demostrativa virtual. Antes de empezar, si todavía no has visto la clave número 1 para este tema, te recomiendo que pongas una pausa a este video y vayas a ver el video anterior ya que se relaciona esta clave que vamos a tratar hoy con el video anterior. Una vez que hayas visto, pues regresas. Listo, entonces vamos a empezar. ¿Cuál es la clave número 2? Vamos directamente al tema. Utilizar solo palabras claves. Esa es la clave número 2 y que por supuesto se relaciona con lo que es la clave número 1 que como ustedes recuerdan era utilizar o evitar utilizar diapositivas con exceso de contenido. ¿Cómo es que nosotros llegamos de esto que tenemos la primera diapositiva con un contenido excesivo, con muchas palabras, muchos párrafos, por ahí una imagen y cómo pasamos de esta diapositiva a esta diapositiva donde no hay más de 15 palabras y que tranquilamente transmite el mismo mensaje dentro de lo que es tu clase virtual. Entonces, esta es la clave número 2. Solo utilizar solamente palabras claves. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A través del análisis y la síntesis. Es decir, nosotros antes de construir nuestras diapositivas debemos generar nuestro contenido, tener nuestro contenido en la mano, leerlo por supuesto y sintetizarlo, resumirlo, esquematizarlo. Y a través de que hay varias técnicas para hacer esto, ¿cómo es que nosotros llegamos a hacer el análisis y la síntesis? A través de diferentes técnicas. Acá ustedes ven en pantalla varias técnicas que podemos utilizar para lo que es el análisis y la síntesis para poder llegar a lo que son solamente las palabras claves. Entonces, dentro de estas técnicas, como ustedes observan, está el subrayado, el resumen, los esquemas, los mapas conceptuales y las fichas de contenido. Ahora, ¿cuál de estas técnicas es la que recomiendo? Y no solamente la que recomiendo, para mí es la más poderosa dentro de estas técnicas de análisis y síntesis. Es lo que se llama el subrayado. Resulta que el subrayado conlleva, encierra, todas las demás técnicas. Con el subrayado podemos hacer resúmenes, con el subrayado podemos hacer esquemas, podemos hacer mapas conceptuales y podemos hacer fichas de contenido. Entonces, si nosotros dominamos esta técnica del subrayado, vamos a poder analizar y sintetizar el contenido y vamos a poder pasar de estas diapositivas, que es un error muy común. Yo he visto muchísimos docentes que cometen este error, ponen ahí todo este contenido que termina siendo tedioso dentro de la clase y se pierde la atención del estudiante. Con esas claves, con el subrayado, nosotros vamos a poder llegar a cumplir con esta situación de lo que es el utilizar solamente palabras claves y llegar a estas diapositivas. Es el mismo mensaje. Aquí, ¿cuáles son las palabras claves? Por supuesto, el texto descriptivo, que sería el título. Tenemos realidad, tenemos a través del lenguaje, características, cualidades, partes, funcionalidades, explicar de forma detallada, es el mismo mensaje. Quiero que se queden con eso. Entonces, vamos a hacer análisis y síntesis a través de estas diferentes técnicas, pero vamos a tener que dominar el subrayado. Ahora, como anécdota personal, la técnica del subrayado es de mis favoritas. Pienso que la domino bastante tanto así que usted puede llegar, como me pasa a mí, en la primera lectura, cuando usted hace la primera lectura de su contenido, de lo que va a ser las diapositivas, sacar inmediatamente las palabras claves. Ahora, para llegar a eso, obviamente hay que practicar bastante. Entonces, a veces es necesario leer una, dos, tres veces, ir subrayando, ir borrando, a veces utilizar subrayados de diferentes colores, hasta que usted llegue al punto en el que en la primera lectura que hace, ya usted va sacando las palabras claves inmediatamente. En un principio, como les digo, va a ser necesario leer varias veces, ir subrayando varias veces, borrar lo que hemos subrayado, depurar un poco lo que hemos hecho en cuanto a esta técnica, para poder llegar a tener una diapositiva, una presentación para tu clase efectiva. Entonces, pero esto es pura y meramente práctica. Entonces, repetimos lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Cuál es la clave número dos que se enlaza con la clave número uno? Recuerde que la clave número uno era evitar las diapositivas con exceso de contenido. ¿Cómo hacemos esto? A través de la clave número dos, que es utilizar solamente palabras claves. ¿Cómo llegamos de estas diapositivas que están mal construidas a estas diapositivas que captan el interés del estudiante con lo que es el análisis y la síntesis? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cómo podemos aplicar esto de análisis y síntesis de nuestro contenido para la construcción de diapositivas efectivas con estas técnicas? Subrayado, resumen, esquemas, mapas, conceptos, fichas de contenido. ¿Cuál es la técnica más potente dentro de las que están aquí? La que recomiendo que ustedes utilicen, practiquen y dominen el subrayado. Este subrayado les va a permitir luego aplicar todas estas que tenemos acá. A través de esto, nosotros vamos a poder tener diapositivas efectivas para poder transmitir nuestro mensaje en la clase demostrativa virtual. Ahora, dentro de este contexto tenemos una ventaja que vamos a ver en la siguiente clave, en el siguiente video. Así que te recomiendo que te suscribas porque la siguiente recomendación va a marcar la diferencia, me parece fundamental y es una situación que se va a dar por primera vez dentro de lo que es el contexto de la clase virtual demostrativa y como les digo, va a marcar la diferencia entre una clase efectiva y una que no lo es. Así que estar atentos, por favor, al siguiente video y suscribirse porque eso nos ayuda bastante. Nada más, damas y caballeros, muchísimas gracias por la atención. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.